Hola amigos, usuarios y suscriptores hoy les vengo a traer la leyenda urbana que me pasó a mi, no la copié de ninguna página esto es real, es la de la muerte de Wawigi, era una noche tranquila, estaba jugando a Mario Party DS, como todos se enojan por perder, estaba en Party Mode, en el Pinball de Bowser, iba en cuarto lugar, Wawigi en primero y perdí una esencia. Y cuando seguía mi turno la música se apagó puros sonidos del juego, me asuste un poco por si fuera un error de juego u otra cosa, pero eso no me hizo detenerme, en el minijuego era la batalla, los que ya han jugado Mario Party en la batalla apuestas monedas, pero esta vez apostamos estrellas y pensé eso es imposible. Pero si ganaba yo iría en primero, el minijuego era normal y yo gané y dije jajaja estás muerto Wawigi, y en la tabla en donde ponen las posiciones Wawigi tenía un circula en la imagen y una como cruz como si estuviera descalificado, cuando seguía el turno de Wawigi, me sorprendí está muerto. Dije que... ¿Esto qué es? No podías girar... Dije que... Dije que... Dije que... Dije que... Dije que... Dije que...